Regina, haciendo popo parte 1 Cuénteme niña Ufa, que hielte, ufa, estufo Hizo pupo, mi amor Hizo pupo ¿De verdad te hiciste pupo, Regina? Mi amor, te has hecho popo Mi niña se ha hecho popo Está haciendo más popo, hágale Háganle, vamos a oír el culito de la Regina Culito parte 2 Pónganmele por favor, Hakuna Matata Yo quiero, ufa Pónganmele Hakuna Mamor, esos son gases, pero terriblemente gases ¿Qué? Hmm Hmm ¡Nunca vuelvas a mencionar ese nombre! ¡Es interesante! ¡Yo! ¡Oye! ¡Hey! ¡Sí, señor! ¡Ay, digo, Alteza! ¡Sólo quería! ¡Tú cualizan las diferencias! ¡Es un real desempeño! Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tenemos una ceca! ¡Yo me encargo de esto! ¡No hay comida, no hay agua! ¡Sí! ¡Si es la hora de cenar! ¡No tenemos ni un tacito! ¡Cos! ¡Ya! ¡No tenemos ni un tacito! ¡Y no hacen nada! ¿Cómo haces nada? ¡No les agradaría! ¡Ni chanelcura! ¡Ni chanelcura! ¡Y un chanelcura! ¡¿Estos pasivos se han vividitido?! ¡Toda necesitan algo de agua! ¡No te propuse de agua! ¡Síqueme con mozada! ¡Ahora! ¡Y eso de así! ¡Sí, pero casi abre, adoro! ¿Le está ayudando, va? ¿Por qué? Hola, mamón. No se coma la...ah, aquí es Titita. Mamón, Titita quiere la bebé. Titita, mira, Titita. Titita. No. No. Entonces quiere jugar con la Titita. Herbert. Herbert quiere, puede que... ¿Me puede venir a lo de Herbert? Qué rápido agarraste la...ah, Herbert. ¿Puedes cambiar primero para darte Herbert? Espérate que ahorita mami no ha hecho popo todavía. Ah, te va a pasar las mías cuando te huiste. Es que eso le rompe. Cuando ella ya no sabe qué ya no va a hacer. Ay, mi amor. Si es una princesa, ¿quién? Me estoy grabando las gracias. Ay, mi amor. Bueno. ¿Cómo? Ponésela. ¿Cómo? 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 No, no, no. No le gusta. Él es. Jejejeje. Chihita loca. Mmm, besito, besito, besito. La manita que quiere comer. Ah, ¿enseñanle su pulsera esta? Enséñala, pues, a ver. Ah, enséñen su pulsera. Miren, enséñale a sus tías, miren, enséñale a su abuelita, enséñale a sus tíos allá. Ah, un besito. ¿Cómo le da un besito a la niña? ¿Cómo así? Le da un besito. Enseñe un besito. ¿Y el vestidito no lo va a enseñar? ¿Con quién está peleando, mamá? ¿Con quién? ¿Con quién? No, ya vi que mira cómo se está hablando la boladita. ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan, mamá? ¡Olé! ¿Qué horas eran ahorita? Bien calmada, de siento ahorita este 24. Buenos días, Ciego, todavía tengo papá. ¡Olé! 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 ¡Suscríbete al canal!